¿Nombre? No la liendo. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Cuánto hace jugar el básquet? ¿Mucho? Eh... Sí. ¿Ya jugaron? Eh... sí. ¿Hiciste alguno? Sí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Facundo. ¿Anda bien Facundo? Sí. ¿Usted va a meter alguna? Sí. ¿Va a meter un triple? ¿Se anima? Sí. ¿Llega? Sí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Ion. ¿Hace mucho que juega? Sí. ¿Metió alguna? Sí. No, ¿y usted cómo se llama? Santino. Santino. Usted me parece que es buen jugador. Sí. ¿Casado y pica bien? Sí. ¿Va a meter alguna? Sí. Bueno, ¿y usted cómo se llama? Francisco Sarmiento. Sarmiento. ¿Usted tira de lejos? Sí. ¿Mete alguna? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Dante. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. ¿Metimos alguna? Sí. ¿Vamos a ir metiendo? Sí. Bien. ¿Usted cómo se llama? Fran. ¿Fran? ¿Está transpirado, transpiró? Sí. ¿Metió alguna? Sí. ¿Seguro? ¿Y usted cómo se llama? Rodrigo. ¿Ande bien, Rodrigo? Sí. ¿Metimos alguna? Sí. ¿Seguro? Sí. Esto es más grandote. ¿Cómo se llama? Tiziano. ¿Sí? ¿Y usted cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted se las aguanta ahí abajo de las tablas? Sí. Me aguanto mucho. ¿Metió alguna? Sí, mucha. ¿Ahora usted amigo cómo se llama? Fausto. ¿Ande bien? Sí. ¿Tuvo lindo partido? Sí. ¿Metimos alguna? Sí. ¿Nombre? Juan. Juan. ¿Hiciste alguna? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto hiciste? Muy bien. ¿Y usted cómo se llama, amigo? Felipe. ¿Cómo se llama? Felipe. ¿Usted es el más chiquitito? Sí. ¿Las picas todas? Sí. ¿Hizo alguna? Sí. ¿Sí? ¿Y usted cómo se llama? Juan Ignacio. Usted es grandote, tiene que ir ahí a los bifes. Sí. ¿Hizo alguna? Sí. Bueno, no me acuerdo. Listo. ¿Usted cómo se llama? Joaquín. ¿Usted jugó? Sí. ¿Hizo alguna? Sí. ¿Y usted? Me hizo el de Giaroto. ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Hizo alguna? Sí. Bien. ¿Usted cómo se llama? Pedro. ¿Anda bien? Sí. ¿Metimos alguna? Algunas. Buen suerte. Sí. ¿Dónde se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Máximo. ¿Y dónde es? De Mendoza. ¿Mendoza andan bien los mendocinos? Sí. ¿Ya jugaron? Sí. ¿Metiste alguna? Sí. Vamos a jugar ahora de vuelta. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, amigo? Bautista. ¿Cómo anda Mendoza? ¿Bien? Sí. ¿Usted metió alguna o no? Sí. No mienta, ¿eh? Sí. ¿Nosotros tenemos la niña? ¿Cómo le va? Bien. Juliana. ¿Usted hace mucho que juega al básquet? Más o menos. Muy bien. ¿Ya jugó? ¿Hizo alguna? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, amigo? Bruno. ¿Hace mucho que juega usted? Sí, el otro año. Muy bien. ¿Metió alguna recién o no? Sí, un triple. ¿Seguro? Sí. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Zaquiel. Muy bien. ¿Y usted hace mucho que juega al básquet? No, me hace este año. Ahí bien. ¿Y metimos alguna recién o no? Sí, una, pero ya... Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Julián. Julián. ¿Usted hace mucho que juega al básquet? Hace poco. Muy bien. ¿Y ya metimos alguna? Sí. Bueno, suerte y divertirse. Gracias. ¿Cómo es el nombre? Emiliano Rivera. ¿Cómo anda nueve? ¿Bien? Bien. ¿Ya están jugando? Y en un ratito ya jugamos. Bueno, ¿le va a meter alguna? Sí. ¿Le vamos a tirar de lejos? Sí. ¿Llegamos? Sí. ¿Usted cómo se llama? Jimena Benjamín. ¿Hace mucho que juega? ¿Al básquet? Cinco o seis años. Bien, bien. ¿Y ahora? ¿A jugar? Sí. ¿Vamos a meter alguna? Bueno, suerte. Gracias. ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted? ¿De dónde son? De Mendoza. ¿De Mendoza? ¿Andan bien? Sí. ¿Ya jugaron? Sí. ¿Y metimos alguna? Yo no. No, bueno. ¿Usted cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo anda el encuentro? Bien. ¿Diverdió? ¿Hicieron alguna o no? Sí. ¿Segura? Sí, muchas. ¿Difícil? Con las que jugamos ahora sí, un poco. ¿Usted cómo se llama? Victoria. ¿Hace mucho que juegan? Sí. ¿Y cómo anda el encuentro? ¿Lindo? Sí, está bueno. Me gusta. ¿Hicimos algún tanto? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Usted cómo se llama? Gaetana. ¿Hace mucho que juega usted? No. ¿Está lindo el básquet? Sí. Bueno, a seguir disfrutando ahora. Ajá. ¡Gracias por ver!